Porque nuestro siguiente ciudadano, John García, la semana pasada retó a Alberto Garzón a cortarse la barba si saca más de un 4% en intención de voto. Así que, a ver con qué nos sorprende. Como digo, John García, trabajador social, viene de Bilbao y tiene 36 años. Opa, Gabón, Rivera Jauná. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. Yo soy nieto de don Paulino Gómez Ruiz, labrador, que con 52 años, el 7 de noviembre de 1936, fue paseado y arrojado a la sima dolencias. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué va a hacer usted para sacar a mi bisabuelo de esa fosa y poder darle descanso donde se merece? Pues yo lo... Pues yo lo que voy a hacer es que usted pueda reivindicar eso como ciudadano español y usted pueda enterrar como se merece a su abuelo. Porque en los mejores países del mundo, como Estados Unidos, sí que entierran a la gente. Y la entierran además junta. La entierran en un mismo cementerio todos juntos, independientemente de la historia, independiente de las barbaridades que hemos cometido en España. Los españoles nos hemos matado a tiros entre hermanos, entre primos, entre cuñados. Así que yo estoy absolutamente convencido de que ese derecho, además de discusiones políticas o históricas o ideológicas, conlleva un derecho fundamental. Que los españoles que quieran recuperar y quieran enterrar dignamente a sus antepasados lo puedan hacer. Así que yo, absolutamente comprometido con eso, que por cierto, es lo que ya se hizo a partir de los años 80 con Felipe González y creo que hay que continuar en esa línea. No tanto un debate de salón, teórico-histórico, sino un debate concreto de derechos para esas familias. Pues señor Rivera, dé pasos para ello y demuéstrenoslo. Acaba de decir que España es un país en el que las leyes hay que cumplirlas. A usted, que a veces se le llena la boca con el 155 de la Constitución, recuerda a sus concejales de Caratayuz en aplicar el 15.1 de la memoria histórica, en quitarle las medallas. No tiene nada que ver lo que usted me está diciendo con recuperar lo que usted está diciendo. Yo le he dicho que el derecho fundamental a desenterrar a los muertos en las cunetas de nuestro país, que es una vergüenza nacional, usted tendrá todo el derecho del mundo. Otra cosa es que hagamos, pueblo por pueblo, mociones para cambiar calles, para poner o quitar medallas. Eso es otro debate. Es un debate teórico, político. Sí, pero es aplicar una ley que está aprobada en el Parlamento y es igual de legítima que cualquier otra. Aplíquese, pero aplíquese. No dependerá entonces de mociones. Yo creo que aquí lo que pasa es que algunos, sinceramente, tenemos que aceptar que en la transición, hicimos un acuerdo entre españoles, que es dar derecho a la gente para que pueda recuperar la dignidad en esas cunetas todavía que queda mucha gente, pero también acabar con la lógica de que en pleno siglo XXI estemos todavía entre rojos y azules. Eso también hay que acabarlo. Y yo estoy absolutamente convencido de que la mayoría de españoles quieren reconciliarse. Y la reconciliación pasa por ese reconocimiento. Si en cada pueblo vamos a presentar una moción para quitar y poner calles, quitar y poner bustos, dar y quitar medallas, podemos votar en 8.300 municipios de España. Yo soy partidario de que cumplamos eso y que nos comprometamos todos. En eso estoy de acuerdo. Gobierne quien gobierne, ese derecho tiene que seguir existiendo. Es que ricasco. Gracias. Gracias, Dios. Gracias.